¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De nada cuenta, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, la comunidad de Cuatro Vientos, todos muy amables por estar, darle seguimiento a la primera transmisión que hicimos del programa de noticias y comentarios, una hora nos llevamos en esa parte del programa y de nueva cuenta estamos con ustedes, porque vamos a platicar de un tema que de seguro yo creo que usted quiere desde hace rato profundizar en algunas cosas que han estado sucediendo en torno al tema del transporte público en el municipio y particularmente en la ciudad de Ensenar. Usted sabe que estamos padeciendo uno de los peores servicios de transporte público de todo el país, muy caro, nos acaban de aumentar un 30% de incremento a la tarifa del transporte público, sin embargo hubo un grupo de alumnos y un maestro que tuvieron la muy venturosa idea de hacer un estudio para demostrar a los concesionarios y a las autoridades municipales de que esa tarifa debía de ser aplicable con sus descuentos a los estudiantes para todos los muchachos que estuvieran cursando educación básica en nuestro municipio, en nuestra ciudad en particular, y con la simple exhibición de su credencial vigente con eso era suficiente, porque ¿sabe qué? Pues usted no conoce Baja California, nos está viendo en otra región de nuestro país, en el continente americano, o en cualquier otra parte del mundo. Aquí, amigos y amigas, si usted quería gustar de ese descuento, tenía que ir a los concesionarios, a los previsionarios, y pedirles que le dieran a usted una credencial para entonces hacerle efectivo este descuento. Así no la gastábamos. Bueno, tenemos el grato, el grato placer de recibir, después de varios días que nos estuvimos tratando de ponernos de acuerdo, lo estamos ahora, amigos y amigas, con el profesor Luis Fernando Navarrete, él es titular de la materia constitucional y derecho administrativo de la carrera de licenciatura en Derecho por la Universidad de Vizcaya, aquí en la ciudad de Ensenada, y también con la estudiante Karen García Osuna, cursa el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Vizcaya, Ensenada también, y que junto con Denise Leiva Medina y Alejandra Ruiz Pelayo, hicieron la parte práctica, el operativo, para crear este estudio. Bienvenidos, maestro, estudiante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos. Al contrario, maestro. Pues platíquenos, por favor, ¿de dónde surge esta idea? Porque es raro ver a los estudiantes y a un maestro que tengan este interés por, de alguna forma, dar algo que les sirva a la sociedad para terminar con una injusticia. Parte del proyecto empezó por una inquietud mía, precisamente como usted dice, la cuestión de los estudiantes no se involucra en la vida pública de la comunidad. Sí. Y en general los estudiantes, y en lo particular que atiendo yo a los estudiantes de Derecho, pues se incrementa todavía mi inquietud. Entonces, donde siempre les he dicho, los muchachos estudiantes de Derecho tienen un poquito más de herramientas, cualquier otras profesiones. Entonces, es una cuestión que a veces duele mucho ver, una apatía de los estudiantes de que sí tienen una herramienta para ser propositivos y plantear soluciones. Entonces, señalar no solamente problemas, sino la otra parte también, ser propositivos. Y entonces, como siempre lo he dicho, la cuestión técnica, el servicio público se tiene que profesionalizar. Claro. Entonces, de ahí empezó y lancé la idea. Dije, vamos a ver si tiene eco. Ajá. Y fueron dos grupos a quienes lancé la invitación. La iniciativa, la invitación. La invitación. Y este, como era su maestro en turno, pues a lo mejor, no, pues así me trae bien el semestre, pues así me va a traer en el proyecto. Entonces, un grupo sí aceptó la invitación. Y de ese grupo eran como siete, ocho. Estudiantes. Y al final quedaron unos, aguantaron el paso tres. Tres fueron los que construyen el estudio. Y lo empezamos, ahora sí, de una manera institucional. Ajá. Nosotros nos enteramos que ustedes entregaron este estudio en diciembre del año pasado. O sea, estuvieron trabajando a partir de qué mes, maestro? Entonces, en octubre, noviembre, se empezó a gestionar. Ajá. Y ya en diciembre, con la nueva administración que se presentaron. Entrando con el señor Zune. Ajá. No, no, no. Este, empezamos la, la, todo se coincidió. Todo fue una cuestión. Todos. Las estrellas coincidieron, se alinearon y dijimos, vámonos para aquí. Así es. ¿Cuál es la hipótesis del, del proyecto que ustedes hicieron? ¿De qué punto surge? A ver, por favor, si podrás armar. Sí. Pues, surge de, de un tema en clase de Constitucional 1. Ajá. En el cual hablábamos sobre grupos vulnerables. Y nosotros como jóvenes, pues, estamos en, somos un grupo vulnerable. Entonces, dentro de ese tema empezaron a surgir las inconformidades de nuestros compañeros. De que no les respetaban el, la tarifa preferencial en el transporte público. Y que la respuesta de los choferes era de que tú no, porque tienes para pagar. Porque eres de escuela privada. Y pues, eso es una gran mentira. Porque muchos de los que estamos en las universidades privadas, no es porque tengamos. Recursos económicos para pagar. ¿No es el colegio de hacer millonarios ustedes? Claro que no. Muchas veces no quedamos en UABC o muchas veces en las escuelas públicas. No está la carrera que, que las personas desean. Entonces, de ahí surge, surge la idea de, de por qué irnos por, por el medio administrativo. Ajá. Este, y fue donde el maestro nos propone la idea para iniciar este punto de acuerdo. Y, y nos agradó la idea de, de poder hacer algo que, que día con día vivíamos esa inconformidad. Ajá, ajá. Y, y el 19 de diciembre lo llevamos ante, ante el regidor independiente. Ah, no. Con Cristian Vázquez. Ajá. Con Cristian Vázquez lo gestionamos con él, ya que él trabaja en la comisión de la juventud. Entonces, se nos hizo una, una muy buena idea el trabajarlo con él. Sí, sí, estudiante también. Ajá. Entonces, lo presentamos ante él. Y, como se dice, se alinearon las estrellas porque el 19 lo presentamos y el 20 era sesión de Cabildo. Entonces, lo presentamos enseguida. Prácticamente recién salido del, del horno, ¿no? Literal. Entonces, todo se decidió porque, eh, fuimos y les dije, vayan ustedes, nos acompaña, bueno, yo voy con ustedes. Ajá, ajá. Entonces, me decían que no podía entrar porque ya el día de mañana sesionaba. Entonces, bueno, se puede entrar en asuntos generales. Claro. Y así entró. Entonces, a través del regidor independiente que, para no manejar una cuestión partidista, porque es una cuestión... Sí, que da auditarias en algunos casos, sí. Que da una práctica con alumnos. Y se puede, se puede politizar desde el punto de vista partidista también. Es lo que no queríamos. Claro. Entonces, mira, está este muchacho, es joven, es independiente. Y luego todavía coordinan la Comisión de Juventud. Entonces, decíamos, así o más alineados. Claro, claro, claro que sí. Las situaciones. Maestro, cuando ustedes están definiendo por dónde entrar para tratar desde el punto de vista jurídico este asunto, ¿qué fue lo que tomaron en consideración para incluirlo en su estudio? El punto base es la ley de transporte público. Ok. En el Estado. Y la ley de transporte público en el Estado dice que la tarifa, los estudiantes tienen el derecho al 50% en el descuento de la tarifa. No hace distingos de si es pública o privada, no hace distingos de si es básica, educación media superior, superior, no dice absolutamente nada. No, dice estudiantes. Entonces, tendríamos que irnos, incluso, parte del dictamen que sacan y que reforman el reglamento de transporte es, y yo se los decía, no están invocando, y sería muy interesante, que invocaran la ley de educación del Estado de Baja California. Ah, ese es otro, muy interesante, claro. O sea, la ley existe, ahí está ahí, la ley se aplica, pero no la toman en cuenta para efectos de ver quién es estudiante. Entonces, si el 38 de la ley del transporte dice que el descuento es para estudiantes, creo que la ley de educación nos define quiénes son los estudiantes. Y sobre todo, ¿qué niveles comprende? El sistema educativo estatal, pues comprende todos los niveles de educación, desde básica hasta... Hasta la universidad, centros de estudios universitarios y posgrado. Y posgrado. Siempre y cuando estés afiliado al sistema educativo federal o estatal. Sí, incluso hay unos apartados de la misma ley de educación que consideran y llegan a considerar la educación comercial como parte del sistema. Entonces, escuelas técnicas y... Pues a ver, entonces, el universo acá que son más de medio millón de... No, son, ¿qué? 380 mil estudiantes los que hay en Baja California aproximadamente, ¿no? Pero el municipio, en su dictamen, manejaba un universo de 150 mil estudiantes en... ¿En el municipio de Ensenada? No sabemos la fuente, ¿no? Pero manejaba 150 mil estudiantes. Entonces, no sé si el sistema básico... No, Tijuana es una barbaridad. Pero nada más decíamos de Ensenada, de Ensenada. Entonces, este... Pero lo que yo veía, la falla que yo veía ahí es que no se estaba tomando en cuenta la ley de educación del Estado. Entonces, se combinan estas... En el planteamiento jurídico, estas dos leyes son las fundamentales. Sí. ¿Para solicitar qué, maestro? ¿En qué consistió el... ¿Qué consistió? Básicamente... ¿Qué fue? No es examen. No es examen. Que se nos respetara la tarifa preferencial, sin excepción. Porque... Bueno, yo pienso que más allá era como... Las concesiones que pedían una credencial. Entonces, tuvimos una mesa de trabajo con los regidores. Entonces, nos decían... No, que sí se necesita la tarjeta. Y me dicen, ¿te la han rechazado? Y yo, sí, me la han rechazado en diferentes ocasiones. Y me dicen, no, por la misma situación, no, porque somos escuelas privadas. Entonces, pues esa era la base de este punto de acuerdo, que se respetara a todos los alumnos, sin ninguna excepción. La tarifa preferencial. ¿Por qué? Porque el reglamento lo marca y porque tenemos el derecho. Claro. Porque sabes que tiene una discriminación para todos los alumnos. Entonces, también nos vamos por ese lado de la discriminación. Entonces. Presentan entonces ustedes ya sus conclusiones con esta propuesta de que se respete todo el universo del estudiantado en Ensenada. Por la vía institucional. Por la vía institucional. Vía punto o propuesta de punto de acuerdo. Así es. Y obviamente esto sabemos que se manda a comisiones. Ajá. Y ahí en la comisión les dicen rotundamente que no. Nos invitan a la primera sesión. De la comisión. De la comisión. De la comisión de trabajo, de las comisiones conjuntas, tanto de juventud como de transporte. De transporte. Nos invitan. Las alumnas, pues empezaban apenas esa cuestión de acercamiento con las autoridades, con estas dinámicas. Entonces yo les decía, si quieren ir, yo las apoyo, pero yo no las puedo obligar. Sí, claro. Entonces, no sé si por curiosidad o por obligación o por no sé qué, entonces decidieron ir. Bueno, adelante. Entonces ya en las mesas de trabajo, pues, este, un poco nervioso al principio porque, pues, están los regidores, están los asesores. Entonces, todo el mundo haciendo dictámenes, ellas como estudiantes, pues, al final de cuentas van adquiriendo bases. Claro. Para contraargumentar. Y entonces, en esa primera mesa de trabajo es cuando surge la participación de las alumnas, ¿no? Es que no me respetan mi credencial. Por ahí las increpaban, incluso algunos regidores, ¿no? Las increpaban, pero al final de cuentas ahí están los argumentos. Y fue la primera mesa de trabajo, nada más. No sé si hubo una segunda o tercera, no recuerdo, pero ya. Ya no los invitaron. No los pelaron. No fuimos invitados. No fueron invitados. Bien, nada más, amigos y amigas, les digo que las cosas suceden de una manera en este municipio y que no es la única, ¿eh? Porque estamos viendo que este tipo de situaciones se han estado presentando en los cabildos durante muchos, muchos años y en diferentes cabildos a lo largo de la historia. En este maridaje, y esto lo estoy comentando yo, Javier Cruz, que ha provocado que, te les digo, que tengamos en realidad un sistema de transporte de los más malos en todo el país. Pero aparte, la verdad, también un grupo de transportistas, concesionarios y permisionarios que hacen lo que quieren con las autoridades municipales. Pero bueno, cuando les dicen, ¿sabes qué? Esto no avanza. ¿En qué fecha fue? ¿Y cuál fue la respuesta de ustedes? Porque eso es bien interesante. Escuchen lo que nos van a platicar. ¿Qué fue lo que sucedió? No salía el dictamen. No salía. O no nos enteramos. O si salió, no nos enteramos. Perdimos la huella ahí. Y entonces, configuramos el, o esperamos el plazo de los tres meses que la misma ley reglamentaria marca para que se dé respuesta por parte de la autoridad administrativa. Y entonces, siguiendo en la práctica académica, bueno, existen estos medios de defensa para tratar de obtener una respuesta. Entonces, se presentó, vía práctica también, un juicio de amparo. ¿Ante qué juzgado? ¿El tercero? Quedó, no, en el séptimo distrito. Ok. No se ha resuelto, pero ya está para dictamen. Ajá. Y entonces, a través de este juicio de amparo, lo que se, de alguna manera, lo que se obligaba o pretendía obligar era a que la autoridad rindiera una respuesta. Claro. A la petición. Ajá. Y lo que, intuitivamente, ya, en lo personal como litigante, y específicamente litigante de derecho administrativo, entonces, desde mi perspectiva es que este amparo empezó a mover los engranajes también de la autoridad, de la administración, para generar este dictamen que es el 06. Ok. 06 del 2017, ¿no? Ajá. Entonces, porque incluso por ahí me decían que salieron, no sé si uno o dos dictámenes adicionales, ajá. Que, a final de cuentas, no fueron subidos a sesión de cabildo. Ahorita vamos a explicar eso. Pero existen. Ahí está. Entonces, este, incluso por ahí algunos de mis alumnos están como asesores de los regidores, y comentábamos esta, esta oficialmente, le digo, creo que ese dictamen es discriminatorio, pero, pero bueno. Ahora está platicando. Nada más para que lo analices. Entonces, a final de cuentas, derivado de ese amparo, se conoce propiamente la respuesta que se dio vía dictamen a la propuesta de punto de acuerdo presentada por las alumnas, la cual fue en sentido negativo. Bien. Mientras tanto, también se acercaban con ustedes un grupo de diputados. No se acercaron. Ustedes se acercaron. Lo que vimos es incluso compañeros de ustedes, ¿verdad? Veían las noticias, y entonces por ahí me hacían, nos compartían los enlaces, las ligas, para ver informaciones de, específicamente dos diputadas a nivel estatal, donde estaban haciendo incluso propuestas de modificación a la ley de transporte. Ah, ok. Muy interesante. O sea, pero ella ya en su campo, ¿no? Sí, claro. En la liga legislativa. Ajá, ajá. Y a nivel estatal, pues, modificando, o queriendo modificar la ley de transporte. ¿Con quiénes practican entonces, finalmente, de los diputados, de los legisladores? Con Claudia Gatón. ¿Con la licenciada Claudia Gatón? Sí. ¿El Partido del Trabajo? Sí. ¿Nos atendió el asesor? ¿Nos asesores? ¿Nos asesores, ajá? Y comentábamos esa cuestión, y específicamente yo le comentaba al asesor, que él me decía, y la propuesta, incluso nos compartió una propuesta que presentó la diputada. Ok. Y ella en la propuesta, es interesante porque aclara la cuestión de que el descuento estudiante debe de ser para todos los estudiantes de todos los niveles, con la simple que dice. Todos los días. Incluso va más allá. Ah, entonces dice, el descuento tiene que ser los 365 días del año. En cualquier momento, ¿no? Sin restricción de horario. Sin restricción de horario. Esa es la propuesta que presenta la diputada. Cuando nosotros vamos con el asesor y nos atiende, muy amable, yo le decía esa aclaración. Pues es que nada más respeten la ley y le decía yo, pues es que el principio general del derecho que dice que donde la ley no distingue, pues no es permitido o no es válido distinguir. Lo que contamos ahorita, la ley dice estudiantes. Entonces así debe de quedar. Claro. No debe de ser una cuestión discriminatoria. Así es. Y se dejará al criterio del concesionario y del permisionario definir quién es estudiante en este estado. Básicamente así. Como dice, ¿verdad? Básicamente así han estado funcionando, ¿no? Que es así efectivamente como han funcionado. ¿Querías comentar algo? Sí. Respecto a lo que mencionaba de todos los días, como muchos sabemos, pues en las escuelas que trabajamos por cuatrimestre, pues no tenemos las mismas vacaciones que las escuelas públicas. Claro, claro. Entonces cuando nosotros en fechas de que UABC estaba de vacaciones, pues nosotros teníamos que asistir. Seguían, estudiando. Claro. Entonces. Qué bueno que lo mencionas. Ajá. Entonces los choferes, no, porque son vacaciones. Oye, pero yo tengo clases, ¿no? Y era un no de que no nos respetaban el... Por arriba de la autoridad educativa del estado. Qué cosa. Una autoridad de facto. Una autoridad de facto, maestro, efectivamente. ¿Y qué sucedió? Pues uno trataba de defenderse y explicarle, pues, que uno tenía clases y era un no, un no y grosero, sí. Sí, posible, sí, posible. Sí, era ya una situación bastante cansada. Este, ahorita ya, ya ha bajado un poco eso, hasta compañeros de la universidad como recaudamos firmas y estuvimos hablando con ellos sobre el proyecto que estábamos llevando, pues, y nos comentaban, ay, qué bueno, cada vez que llegábamos a las aulas a explicarles la situación y se nos acercó unos chicos de nutrición y nos dicen, oye, no me querían aceptar mi credencial y les mencioné esto, esto y logré que me aceptaran la tarifa preferencial. Entonces, pues, sí nos da mucho gusto, ¿no? De que se esté viendo un resultado, a lo mejor, no como queremos, pero... Es un inicio. Sí, es un inicio. Para algo más de fondo. La legisladora, Claudia Agatón, ¿retoma su documento, su estudio para fortalecer su iniciativa? No sé si lo... No sé si... ok, no se sabe. Por lo menos, otra vez, se alinean las situaciones. Las cosas, ajá. Y entonces esto tiene un eco y lo que hemos visto es que por lo menos ha influenciado a otras áreas, a otros funcionarios para que también se sumen a esta propuesta. Entonces yo les decía incluso a los muchachos de UABC, que también les doy clase, pues, pues, entonces ahora exigenle a la diputada que le den seguimiento a la propuesta que presenta porque... Sí, porque eso todavía sigue vigente. Se supone que está todavía en comisiones. Sí. De hecho, hace unas semanas le mandaba yo un mensaje a la diputada preguntándole por la situación. ¿Cómo va? Y sí, a final de cuentas, pues, es la cuestión procedimental, aparte, aparte, ¿no? Pero la cuestión procedimental, entonces, a veces se nos hacen, ahorita que me decían, ¿no? ¿De qué meses empezamos a trabajar? Pues, tenemos nueve meses, casi diez meses ya trabajando. Casi diez, casi diez. Sí, pero, pues, es la parte que como estudiantes de derecho y como abogados tenemos que respetar, o sea, tenemos que respetar las leyes hasta donde se tengan que respetar, aunque sean coherentes y lógicas, la cuestión institucional. Ese es el punto con los abogados. O sea, no se trata de ir a aventar piedras o demás. No, claro, claro que no. Entonces, está diversando el reclamo de derechos. Claro. Ahorita vamos a hacer algunas preguntas concretas sobre lo que resuelve, finalmente, el Cabildo y lo que podría suceder en caso de que la iniciativa de la licenciada Claudia Gatón pudiera trascender, se aprobara en comisiones y se bajara el treno y se votara a favor. Pero, ahorita, primero, déjame empezar también a saludar y quererles agradecer muchísimos amigos y amigas cibernautas que están con nosotros, muchísimas gracias por acceder a esta petición que les hacíamos que nos aguantaran tantito. Ya ve qué tan interesante estamos hablando sobre este tema, aspectos que en realidad, por ser de carácter jurídico, pues muchas veces desconocemos, pero ahí está el fundamento de las violaciones que se estaban cometiendo en torno al tema este del no respeto de las leyes en materia de transporte público y del acceso a tarifas preferenciales para todos los estudiantes de Baja California. Miren, está con nosotros, muchísimas gracias, voy a saludar a Carlos Alejandro Reina, muchas gracias, Carlos Iván Gutiérrez, muchas gracias también por estar con nosotros y estar compartiendo. Alicia Gallegos Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto, Alicia, muy amable por continuar con nosotros en el programa. Juan Guerra es una de las personas que estaba con nosotros en el programa en la mañana. Ya estamos también acá con nosotros, muchísimas gracias, Juan, muy amable, Juanito, muy amable. Gabriel Camacho, de hecho, Gabriel Camacho también nos manda un saludo y está compartiendo el programa. César Díaz dice, el aumento, gracias César, muy amable. El aumento al transporte público fue sujeto al cumplimiento de algunos acuerdos, mejoras en el servicio, los cuales no se han cumplido, y sin embargo, los transportistas están cobrando una nueva tarifa de manera ilegal. ¿Piensan trabajar con esto también? Es una pregunta que es un torito que están aventando. Y ahí hay otros comentarios más. Ahorita necesitamos cerrar este proyecto. Ok. Y a lo mejor, vamos a ver, qué dicen los alumnos, o si hay otro grupo de alumnos que quiera participar. Pero sí es un poco, para mí en lo personal, sí es un poco cansado, porque al final de cuentas es una cuestión extracurricular. Claro, claro que sí, definitivamente, pero de un enorme beneficio social. Ustedes no saben lo que han logrado. Este hecho histórico de que finalmente, por primera vez, desde que se publica esta ley del transporte del Estado de Baja California, que estén respetando finalmente los concesionarios, tan solo en el municipio de Ensenada, porque eso nada más se está abarcando solamente en el municipio de Ensenada, amigos y amigas, no creen que se está aplicando en los cinco municipios de Baja California, es solamente en el municipio y en la ciudad de Ensenada en particular, se les está haciendo entrar dentro del marco legal a los concesionarios, y bajo ciertas condiciones. Aquí yo lo que quiero preguntarle, licenciado, es si ustedes, cuando me voy a la última parte, sobre el tema este de que están cobrando una nueva tarifa de manera ilegal, ¿ustedes han entrado para comprobar que efectivamente hay ilegalidades en la forma en cómo se aplica este nuevo aumento del transporte público? ¿O es algo en el que todavía no...? Me han preguntado. Me han preguntado y obviamente yo no he tomado la batuta de eso, porque yo estoy todavía cerrando. ¿El acerramiento? Sí, sí. ¿Y esto? Lo que sí les he dicho, y casi casi como sugerencia, es de que, porque a final de cuentas la respuesta, muchos ya la tienen, por lo menos la base, es que no está publicada en el oficial, sobre todo la declaratoria de cumplimiento, sobre todo. Pero yo les decía por ahí incluso, la vez pasada estuvieron aquí con ustedes. Sí, Gabriel Camacho y... Y Claudia. Y Claudia. Así es. Y yo les decía que checaran la norma oficial mexicana en materia de transporte de personas. Esa norma oficial mexicana en materia de transporte de personas establece los requisitos técnicos de las condiciones que debe de reunir el transporte. Y a final de cuentas es una normativa. Está publicada en el Día Oficial de la Federación. En cuestión de observancia, ¿en qué nivel la coloca usted? ¿Por encima de la ley estatal? ¿De los reglamentos? ¿Se derivan de estos dos normatividades? En el campo del derecho administrativo, a final de cuentas, tienen una obligación para los funcionarios. Ah. O sea, no es la norma. Es la norma oficial mexicana. Sí. Y esta la aplicas. Sí. Estás obligado a aplicarla, a respetarla. Y es muy importante. En mi materia de derecho administrativo, cuando les hablo de las normas oficiales mexicanas, casi casi me extiendo dos, tres clases. Porque son poco conocidas. Así es, efectivamente. Poco conocidas. Y todavía poco conocidas por los abogados. Entonces, les digo, son requisitos totalmente técnicos en cualquier materia. Claro. En cualquiera, en materia de salud, la elaboración de alimentos, cómo deben de ser los guantes, las cofias. Pero está ahí. Ahí está. Todo está en la norma oficial mexicana. En materia de transporte, no es la excepción. ¿Usted conoce esa norma, de seguro? La había ubicado, por eso se la recomendé. Entonces, alguien le mandé el mensaje. Sí. No sé si era la 034. Pues aquí estuvieron Gabriel y ellos, fue cuando ellos estuvieron aquí. Creo que se llevaron esa información. No sé, Gabriel, estás con nosotros, Gabo. A lo mejor tú ya investigaste algo sobre eso. Porque la pregunta es, si ya se tiene conocimiento, ya se sabe el contenido de esta norma, la idea es conocer si, de una manera general, si los concesionarios, los permisioneros de transporte público del municipio de Ensenada, están cumpliendo con esa norma. Habría que decirle a la autoridad que cheque la normatividad y entonces, sí, en sus verificaciones, en su checklist, sí cumplen con la normatividad. ¿Y eso entonces le correspondería a quiénes? ¿A los agidores? ¿A los cabidos? No, en todo caso, a la unidad municipal de transporte. ¿A la unidad? Uy, usted sabe cuándo va a ser esa. Sabes manos de quién está, ¿no? Bueno, en fin, ese es otro asunto que no... Después lo platicamos. Así es. Trato de no... Sí, ya sé. O sobre todo, trato de manejarlo en la parte académica. De punto de vista. Sí, y esto se mete ya al aspecto político. Ya vamos a... Hay niveles. Muy bien. Mire, Valor... Esto es una organización también civil, una organización social de nuestro municipio. Dice Valorense. Valorense. Dice, saludos. Excelente labor la de enseñar haciendo... De enseñar haciendo, ¿no? Así como la del involucramiento del sector estudiantil en la resolución de problemas sociales, así como el respeto al derecho ciudadano y humano. Muy bien. Saludos les mandan desde esta organización civil. Valorense. Valorense. Didi González, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Didi, por estar con nosotros. Esperemos que te esté gustando el programa también a ti. Alicia Rivera, muchas gracias. Saludos, Alicia, muy amable por tu saludo. Santitos Venegas, desde el Valle de San Quintín. Ahí en el Valle de San Quintín también suceden cosas bien interesantes en materia de violaciones a diversas normatividades desde el punto de vista también del transporte público. Ese es otro tema que, ojalá, esto que está sucediendo en Ensenada, alguien lo pueda retomar en el Valle de San Quintín y lo saque adelante. Santitos Venegas, muy buenos días. Saludos desde San Quintín. Didi González, muchísimas gracias. Dice, magnífico programa, muy amable. Al contrario, a ustedes, muchísimas gracias por estar compartiendo. Melissa García, muchas gracias por estar también en nuestro programa. Muy amable. Irene Aragón, ¿qué tal, Irene? Por aquí anda tu hermana, nada más que, como les decía, el problema de nosotros, amigos y amigas, es todavía la tecnología. De hecho, quiero pedirle una disculpa a tus otras dos compañeras, que no pueden estar aquí con nosotros, amigos y amigas, porque usted ve apenas y nos vemos aquí los tres. Pero queremos agradecerle mucho a las dos compañeras y pedirles una disculpa por no haberles podido también tener un espacio para que estuvieran todas. Sin embargo, pues aquí están de corazón. Irene, le mando este saludo también de tu parte a nuestra queridísima Olga. Luigi Almeida, muchísimas gracias, muy amable. Efraín Ávila Cruz y César Díaz. Todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Compartan nuestro programa. Estamos tocando un tema que creo yo que es de interés, no nada más para la gente de Ensenada, sino para todo, para todo el país, porque estamos hablando de temas muy interesantes, porque las violaciones se cometen desafortunadamente en materia de transporte público en toda la República Mexicana. Así es. Bueno, pregunta... Esta cuestión, ahorita que lo menciona, incluso mencionaba el área de San Quintín. Sí. A final de cuentas, la base del proyecto parte de la ley estatal. Ojalá nos estuvieran escuchando en Tijuana. Sabemos que tenemos que entrar en Tijuana, ojalá. Para que por la misma línea se implementara esta cuestión, igual en Mexicali. Sí, pero es que esto se debe aplicar en los cinco municipios. Digo, porque estamos aplicando la base de la ley. Claro, es la base de la ley. Por eso yo decía que ojalá esto pudiera trascender y se fuera también a los otros cuatro municipios. Y que esto, finalmente, obligar a las autoridades a que cumplan con su labor de hacer... Para eso protestan cuando toman posesión del cargo, ¿no? Si no, pues que la sociedad... Que la sociedad... Así es. Se publica entonces esto. Hay un acuerdo en el Cabildo. ¿Cuándo se da el acuerdo? Y fue recientemente, que será un mes aproximadamente, más o menos. En septiembre 6. En septiembre, en septiembre 6. En septiembre 6, pero fue una propuesta ya que retoma incluso una vez que desecharon la propuesta inicial de los alumnos. Con el argumento de que no se habían incluido. De que no se habían incluido a personas con alguna discapacidad y personas de la tercera edad. Por eso nos habían negado el punto de acuerdo que hemos presentado. Ese fue el argumento para negar. ¿De la comisión? Sí, de la comisión. De la comisión conjunta. Es que nada más estaban abogando por los estudiantes. No estaban abogando por las personas con discapacidad que también tienen una... Lo cual yo decía, y porque lo exponía yo en clase, entonces muchos se quedan... Pero, ¿y esa respuesta qué? Acostúmrense porque la relectualidad esa se contesta. Entonces, les decía yo, pues es que los alumnos, los estudiantes, hablan por ellos. Para ellos. Y no es que no les importen los otros grupos, sino que no pueden interceder en un primer momento por ellos. De hecho, el artículo de la ley, el artículo 38, los menciona. Lo que nosotros buscábamos era que se respetara a todos los estudiantes, por lo ya mencionado de la discriminación que vivíamos día con día. Y cómo era tan fácil que dijeran, ¿saben qué? Pues aquí ya en la comisión estamos dándonos cuenta de este problema. Pues vamos a agregarlos, ¿no? O sea, ¿cuál era el problema? Vamos agregándolo. En la cuestión procedimental, o sea, los puntos de acuerdo son propuestas. ¡Claro! Y las propuestas se pueden modificar, se pueden ampliar. ¡Claro, claro! Así como la desecharon. Y ahí pudieron haber hecho eso. ¡Claro! Pero, no sé si en una manera política, no lo quisieron hacer así. Desechan la propuesta inicial y ahí queda. Y entonces, en un segundo escenario, empiezan a retomar estas ideas. Y la propuesta última es la que presenta, en forma conjunta, tanto el regidor Cristian, como el síndico Carina. Entonces, hacen un punto de acuerdo, en forma conjunta, para modificar el reglamento, que también es una cuestión coherente. ¡Claro! Y que ya quede también plasmado, a nivel de reglamento, el derecho que la ley contempla. ¡Claro! Hasta ahí todo muy bien, porque al final de cuentas, la parte del Ejecutivo es reglamentar las cuestiones que el Legislativo establece. Entonces, lo que yo, la observación que yo les hacía era que el reglamento no estaba aclarando todos los puntos. Por lo menos, se adicionan unos artículos. ¡Ajá! ¿Con la propuesta? En la propuesta de ellos, ¿no? Del síndico y del regidor. Del síndico y del regidor Cristian. Entonces, ya establece, ya está, a nivel del reglamento, ya se retoma la cuestión que establece la ley. Descuento estudiantes con la simple exhibición de su credencial expedida por institución educativa, con un reconocimiento oficial ante la CER. Hasta ahí, todo muy congruente en términos de la ley. Ok. Donde ya sale un poquito es... Hablan de horarios. ¡No, qué barbaridad! Entonces, el horario estudiante, ¿no? Entonces, no está en el reglamento. Es decir, esta cuestión nada más dice sujeto misma que será aplicable únicamente en horario y periodo escolar. ¿Vas a ahí? Extraoficialmente se maneja que el horario es para estudiantes de preescolar y de primaria y todavía secundaria. Preparatoria y universidad no, porque tienen... Sus dinámicas propias. Actividades extracurriculares, como el servicio social o prácticas profesionales. Entonces, prácticamente el alumno está siempre fuera. Así es. Se traslaba de un lado para otro. Así es. Pues así. Pero, por ejemplo, comentaba yo con funcionarios de la Secretaría de Creción del Estado, la cuestión de los horarios, y muy ciertamente, digo, ya es algo ya conocido, la cuestión de que hay escuelas que tienen horarios extendidos. Aparte. Entonces, ¿dónde está la cuestión aquí? Reglamentada. Ahí sí están discriminando. De alguna manera, y si no van discriminando, sí, no explicando, porque la función del reglamento como instrumento es explicar y aclarar todos los puntos que la ley establece. La ley dice, descuento estudiantes, ok, pero entonces el reglamento nos puede decir la mecánica para... Sí, sí, ¿cómo lo vas a implementar? Claro. Pero aún así sigue creando más confusión. Y así está. Así quedó. Así está el dictamen. Y aparte manejan, la cuestión de la credencial, que eso es lo que yo ya no me quedaba muy claro, los requisitos. Al final de cuentas, todos los requisitos son muy congruentes. Ok. Solamente hay uno que no me queda muy claro, el número de registro ante la SEP. O sea, la credencial debe de contener. Cosa que ninguna credencial estudiantil lo tiene. O por lo menos no me ha tocado ver. Incluso UABC no lo tiene. Uy, uy, uy. Entonces, pero parte de mi análisis en este punto era, en base a que el municipio impone estos requisitos. O si lo va a manejar como una especie de un freno, ¿no? Pues pareciera ser que de alguna forma, escondidamente, siguen de alguna forma tratando de beneficiar, y esto lo digo de nueva cuenta yo, Javier Cruz Aguirre, ¿sí? Está tratando de beneficiar, de una manera así muy oscura, al transportista. ¿Por qué? Pues el transportista, el chofer, si tiene la indicación de que, mira, deben de traer una clave de la SEP. Si no la traen, no hagas el descuento. Porque el reglamento se dice. ¿Y esto se está aplicando? ¿Esto ya ha sucedido? No. No porque todavía no está publicado en el periódico oficial del Estado. Un mes después de que aprobaron esto en Cabildo, ¿no lo han llevado al Ejecutivo para que lo publique a su vez en el periódico del Estado? No, ya se giraron. Ya está. ¿Ya se mandó? La cuestión procedimental ya está para que se publique en el periódico oficial. Pues entonces, ¿de qué nos va a servir esto? No, no. En su momento, en su momento se va a aplicar. Lo que yo decía, y era parte de lo que comentaba, ¿no? Las discusiones con los alumnos, porque me decían incluso de ellas son de cuarto y cinco. Bueno, yo las tuve en cuarto, en cuarto mes, en quinto. Pero mis otros alumnos de repente se enteraban. Y entonces, ¿ahora qué sigue, maestro? Pues que sigue, pues que ejerza su derecho. Yo ya hice mi parte. Sus compañeras ya hicieron su parte. Ahora ustedes saben lo que exijan el derecho. Si no, se va a oxidar. Híjole, pero conociendo a algunos de los choferes tal y como los conocemos. Esa es otra de las cuestiones. Híjole, eso puede provocar ahí una agresión de parte del productor. Que la ha habido. Que la ha habido porque los alumnos me han dicho, es que el... Son groseros, son reputantes, no todos. Pero hay unos que son sumamente cerrados. Mi recomendación para los alumnos era que no fueran groseros. Pueden discutir, pueden discrepar de opiniones, pero sin ser groseros. Esa era mi única recomendación. Ah, qué escondidito está esto. Y yo lo que sí comentaba era, incluso en algunas publicaciones que se manejaban del descuento, yo decía, porque todos estaban a la espera de que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado. Sí, ya pagan. Nada más que yo les decía, es que el derecho ya lo tienen. La modificación al reglamento no les da el derecho. El derecho ya lo tienen porque la ley ya lo establece. ¿Qué sigue? Pues ejerza su derecho. Y entonces los muchachos, pero es que si no me suben. Si no le suben, entonces sería interesante hacer el segundo ejercicio. Levanten una pequeña constancia de hechos, con los nombres de hecho B, o la ruta, o la hora, y presenten a la Unidad Municipal de Transporte, como parte de la secuela procedimental. Si no atiende el director, pues entonces eso se le va a pasar a la síndico para que... Proceda. Para que vea por qué el funcionario no está haciendo... No está haciendo su trabajo. Lo que tiene que hacer. Pero con nuestra fecha. Maestro Luis Hernando Navarrete. Hay otras cosas que estén por ahí ocultas, como esto que pudieran de alguna forma obstaculizar lo que, pues en apariencia, tenía todos los vistos de ser algo realmente de alto beneficio para la comunidad de Ensenada. Hasta ahorita es lo que hemos visto nada más. Eso es lo más grave. La cuestión de las credenciales y la cuestión del horario. Lo del horario. Si el reglamento no explica, y debería explicar, precisamente la cuestión de los estudiantes de preescolar, que también es parte del sistema educativo estatal. Entonces, el cabildo tiene que ponerse a trabajar específicamente en este tema de los horarios en el reglamento. Debe de ser claro. ¿Cuáles son los reglamentos escolares? Sobre todo, y era parte de la observación que yo hacía, no se puede legislar, por decirlo de alguna manera, sin tomar en cuenta a las instituciones que tienen facultades para esos efectos. En materia de credenciales, pues creo que es la Secretaría de Educación Pública y sus reglamentos, los que tienen la batuta, la opinión en materia de credenciales. Igual con la cuestión de los horarios. Claro. Porque siempre repiten, los horarios que fije la CEP, los horarios que fije la CEP ya los fijó, horarios extendidos. Así es. O sea, era mi observación. ¿Podría ser materia de un amparo? Lo que es... Lo que... El no aceptar los términos de la ley y que no están contenidos o están muy oscuros en la forma como se está interpretando en esta resolución del cabildo. Lo que estamos trabajando, y apenas empezamos a trabajarlo, es un posible juicio de nulidad. Juicio de nulidad. Para impugnar este dictamen, pero específicamente en estos dos puntos. En esos dos puntos. ¿Cuándo se determina esto? ¿Cuándo se publique y se empiece a aplicar? Así es. Una vez que se publique en el periódico oficial, nos abre la vía para la impugnación. Bueno, pues miren, amigos y amigas, pues entonces lo que nos corresponde entonces en este momento a los encenareses es impulsar a los diputados o al Poder Ejecutivo, en este caso al gobernador, para que publiquen lo más rápidamente posible esta disposición del cabildo para entonces ver qué es lo que va a suceder, si lo van a aceptar o no lo van a aceptar. No, sí lo van a aceptar. O sea, es una cuestión nada más de procedimiento el que lo... Sí, pero cuando yo me suba al camión, presente mi credencial, el chofer me puede decir, ¿sabes qué? Estás fuera del horario. No, pero ahorita no. O sabes qué, tu credencial no tiene esta clave. Ahorita no podría. No, no, en este momento no. Porque no está en vigencia esto y sí está en vigencia la ley. Sí. Y la ley dice descuento estudiantes. Por eso decíamos... Ya, sí. No sé si... Sí, ya, perfectamente. Perfectamente. La recomendación es ejercen su derecho. Pero es que el reglamento no se ha publicado. No importa. La ley me da el derecho. Híjole. Pues amigos y amigas, de nueva cuenta se abre así una gran oportunidad para los encenadenses para que ejerzamos de nueva cuenta nuestros derechos, de que los exijamos, de que se respeten estos derechos. Lo que dice la ley. La ley estatal del transporte dice cualquier estudiante y tampoco determina un horario. Porque el horario, como bien lo dices, maestro, eso ya está plenamente definido por las autoridades y pueden ser horarios a nivel preescolar, a nivel primaria, a nivel secundaria, pero también los de prepa, muchachos, las carreras técnicas y mucho más todavía los estudiantes de educación superior. Muy interesante. Vamos a ver si todavía tenemos por acá algunos otros comentarios. ¿Se me permite? Sí, adelante, adelante. Hay una pequeña observación. Sí, por favor. Incluso comentando con otros maestros, me hacían la observación de que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de preescolar y de primaria, está la cuestión de qué pasa con la mamá que lleva o el papá que lleva a los niños a la escuela. Entonces, también es una situación que ponen aprietos porque al final de cuentas, pues el niño no se puede ir solo. Sí, estamos hablando de preescolar, primaria, incluso secundaria. Y sería interesante que también aquí estuviera regulado esa cuestión. No sé si, por ejemplo, en el caso de las mamás, a favor, Cabildo, ahí sí, los regidores, Cabildo, buscar algún mecanismo para que las mamás que lleven a los niños a la escuela tengan una credencial especial únicamente válida cuando llevan al niño a la escuela. Claro, o van por él, claro, definitivamente. Porque sí representa un gasto y, pues, al final de cuentas, impacta en la economía. Qué interesante esa observación, ¿eh? Esa es otra cosa, amigos y amigas, que hay que sumar. Si les digo que el programa iba a estar muy bueno. Miren, José Luis Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi estimado José Luis, te mandamos un abrazo y una felicitación también. Muchísimas gracias, buenos días para ti. Miriam Cano también está con nosotros. Miriam, esperemos que también te esté gustando el programa. Si les gusta, amigos y amigas, ya saben, compártanlo, compártanlo. Nos dicen también nuestros queridísimos cibernautas, dicen, un estudiante es un estudiante durante todo el ciclo escolar y no nada más va a las aulas. Hacen trabajos de equipo y traslados necesarios. El descuento debe aplicar sin horas ni condiciones. Claro, claro que sí, definitivamente de eso es de la conclusión a la que se está llegando aquí con nuestros invitados. Leven Wall, muchísimas gracias, Leven Wall, que estás con nosotros. Muy amable, bienvenido. Muy amable, dice también, increíble, discrepar un derecho fundamental. Esto es obtuso y absurdo. Miguel Ángel, Alberto Navarrete, muchas gracias también por compartir el programa. Te queremos agradecer muchísimo por estar con nosotros, al igual que a Mari Torres. Muchísimas gracias, Mari, muy amables por estar acá en nuestro programa. Melisa García, bienvenida también al programa. Amigos y amigas, ahora, una vez entonces que se aplique esta, que se publique, vamos a ver qué rumbo lleva. Aquí nos están diciendo que hay temas todavía muy importantes para ver si finalmente es legal o es ilegal este aumento. Pero, ¿cuál es la gran enseñanza de todo esto, licenciado? También me gusta mucho conocer tu opinión respecto que, aparte de que estamos por lograr algo histórico en el municipio y en la ciudad de Ensenada con el tema del transporte público, ¿cuáles son las grandes reflexiones en las que la sociedad de Ensenada debe de pensar, debe de insistir para que nos demos cuenta de que las cosas son posibles hacerlas? El cambio ya está. Se habla mucho de la ciudadanización. Nada más que yo le agrego la profesionalización del servicio público. Ah, ok. Son las dos cosas. Porque a veces queremos exigir un derecho, pero no ubicamos la base de hasta dónde podemos llegar a exigir este derecho. Claro. Incluso las formas. Claro. Por eso vemos lo que vemos y entonces, lejos de parecer una exigencia legítima, se perversa. Por eso para mí era muy importante establecer los canales institucionales. Alguien me decía por ahí, pero es que es muy tardado. No sé, tal vez sí, pero es la vía legal. Yo como abogado no le puedo decir, viole la ley o viole la ley. Claro. No, no, no. Es una cuestión discordante. Claro, claro. ¿Y los universitarios? ¿Los estudiantes? Ese es otro lado, Karen. ¿Qué nos puedes decir? A modo de práctica nos sirvió bastante, ya que nosotros estábamos trabajando con un proceso administrativo cuando aún no estábamos llevando administrativo. Metimos un juicio de amparo cuando aún no estábamos llevando amparo. Entonces, a veces era de, profe, ¿y esto por qué? ¿O por qué está pasando esto? Ya, el maestro siempre nos explicó el por qué. También es triste ver cómo las autoridades no hacen valer la ley. Y un día que estábamos en mesa de trabajo, dice el maestro Navarrete, es que la ley no se negocia. No, claro que no. Entonces, ¿cómo quiere negociar un artículo que ya era bastante claro y con un no tras un no? Entonces, sí es triste ver cómo las autoridades no hacen nada respecto a estos temas tan importantes. ¿Importantes por qué? Porque lo vivimos día tras día y viviendo la discriminación. Mientras ellos decían o no, allá afuera se estaban violentando miles de derechos a los estudiantes. Entonces, a modo de práctica fue muy importante para uno como estudiante y también una gran satisfacción de ver que estamos apoyando a bastantes estudiantes. Y no nos queda más que seguir con esto y hasta donde lleguemos. Déjame hacerte una pregunta, perdóname que te interrumpa. Lo que pasa es que acabas de decir algo que no quiero pasarlo por alto. O sea, desde tu punto de vista como estudiante y como una de las impulsoras de este estudio, de esta iniciativa, que de alguna forma se aprovecha y tiene un fruto, que hay que cuidarlo y hay todavía que pulirlo. Pero, o sea, para ti como estudiante, ¿sí te das cuenta entonces de que las autoridades sí tratan de alguna forma de violentar las leyes? Sí. De no respetarlas. También pienso que muchas veces es porque las personas que están como autoridades no conocen las leyes o no están lo suficientemente capacitados para estar en el lugar donde están. Porque a modo de política, pues, es muy fácil irnos a parar con carteles, como siempre nos ha dicho el maestro. Entonces que... El lado político, activista. Sí, entonces que llegamos por el lado administrativo y cómo se deben de hacer las cosas, pues, es un golpe que ellos no esperan. No esperan. Como me imagino que tampoco esperaban nuestro juicio de amparo, el que nos dieran una contestación. Tal vez pensaban que las cosas ya iban a quedar o tal vez no sabían que había ese recurso aún. Entonces, pues, siento que parte de que no nos hacen valer es parte de que no existe esa competencia como autoridad. O sea, podemos llegar también a la conclusión que, por ponerlo de esta forma, en la dirección de esta unidad municipal de transporte, existe personas, licenciado, que desconocen la ley, lo que dice la ley en la materia de la oficina que les encargan para que sean titulares. No solamente en la dirección municipal de transporte. En general, en todo el municipio, en todas las áreas hay, de repente, desconocimiento de... Y entre abogados siempre lo hemos dicho, ¿no? El desconocimiento de la ley no exime de eso. Sí, claro, claro, definitivamente. Pero ellos tienen asesores legales. Tienen toda una dirección jurídica. No sé si fueron mis alumnos, pero siempre les hago la recomendación. Hay otros comentarios aquí. Está también... Bueno, nos están diciendo, maestro, sí, dice, tiene la verdad, maestro, porque es una pena que los niños de kinder tengan que irse caminando bajo el sol. Bueno, qué cosa, de veras, pues que pueden ir acompañados por sus madres, por sus padres, cuando van a la escuela a dejarlos y a recibirlos después de que termine su sesión de clases. Pues a caminar, hijito, porque no nos alcanza para el camión. Y eso sí, no llevan al hermano, al hermanito. Así es, porque también no puedo dejarlo tan chiquito, ¿no? Porque si lo dejo solo. Nos dicen también, necesitamos más abogados que le entren a los temas de interés público, profesionalización. No hay muchos abogados participando, asesorando en acciones ciudadanos. Les necesitamos, es un grito de desesperación. No necesitamos, necesitamos más abogados, buenos abogados, abogados sensibles, que como ustedes, licenciado, la verdad es que, pues, dignos siempre de ejemplo, ¿no? Y de, obviamente, de solidaridad de nosotros, y ustedes para el trabajo que se han haciendo. No solamente, y se lo digo yo en mis clases a los alumnos, ustedes como estudiantes de Derecho y futuros abogados, están adquiriendo una responsabilidad social. Claro. Yo no podía tampoco quedarme desde mi, desde mi trinchera o desde mi espacio. Sí, desde la academia, no me puedo quedar ahí. Viendo esa cuestión anómala, y decir, pues, ese es el problema de los estudiantes, pues, que ellos se arreglen solos. Claro. Y sabiendo yo que hay una opción ahí, pues, casi, casi me hago partícipe, que me hago cómplice. Y eso, a nivel de activistas y demás, sabrán de qué se está hablando, ¿no? Claro, claro. Nada más que yo lo que sí trato de es ceñirme a las cuestiones. Sí, al marco jurídico, al marco administrativo, a lo que es, pues, a final de cuentas. Que esa es, desafortunadamente, la reacción muchas veces también de la autoridad de ningunear o de señalar, estigmatizar a quien se atreve a cuestionar alguna acción de gobierno. Por eso yo hablaba, ¿no? Ya es, y ya estamos en esas instancias, en esos niveles. Bien. Exigir el derecho, pero sobre todo de manera profesional. Claro. Entonces, estamos elevando el nivel. A lo mejor alguien, no sé si esto se puede equiparar a una protesta, ¿no? No, es que sí lo es. Es otro tipo de protesta, pero forma parte también de esta resistencia civil, ¿no? Que se está comenzando a poner de moda y que empieza a tender ciertos precedentes importantes en este ramo ya de la profesionalización de la protesta. Vamos a ponerlo así, ¿no? Pues, esa es mi percepción de cómo debe ser. Para que no se taljie verse la lucha y el derecho, ¿no? Y un envamos todos. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Este, licenciado, no sé si tengan algún otro comentario para terminar el programa. Estamos por terminar esta hora de transmisión también con ustedes en este programa especial que de verdad se los agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Muy bien. Nosotros agradecemos el espacio. No, no, no. ¿Algún mensaje final, por favor? Básicamente, de mi parte, es que exijan el derecho. Ok. El derecho que la ley ya está, que lo exijan. Y sobre todo de la manera institucional, de manera respetuosa. En caso de que no se respeten ese derecho, hay instancias, hay canales también institucionales para hacer. Claro. Que incluso haya consecuencias para quienes no lo están respetando. Esa es mi única observación. Y, pues, al final de cuentas, a los estudiantes, pues, ¿qué les puedo decir? Saquen su credencial de estudiante y usenla. Ese es su derecho. Úsenla. Por ahí me decían, en el tema de la tarifa, ¿no? Yo les decía, pues, es que hay un plan maestro. Ahí sí, no ubico mucho el tema porque no lo he explorado, pero por ahí vienen, dentro de los planes municipales de desarrollo, incluso a nivel nacional, en que el transporte público se debe de incentivar su uso. Claro. Pero aquí parece que se desincentiva el uso del transporte público. Sí, en gravísimo. Por todas las condiciones, ¿no? Para la población. Tarifa y cuestión de instalaciones. Sí, que estamos todavía muy lejos de realmente desmanejar un transporte masivo. Lejos de incentivar. De incentivar ese tipo de... No, como el jugo de un carro, ¿no? Bien, por favor, tu comentario final. Pues, para finalizar, agradecer a usted por el espacio que nos brindó, al maestro Navarrete por llevarnos por la vía correcta. Y, al igual que el maestro, que hagan valer su derecho porque, pues, es algo que afecta a nuestra economía como estudiantes. Y el derecho siempre ha estado, solamente hay que hacerlo valer. Pues, lo que se afecta es la economía familiar. Es porque, bueno, vamos a pensar, a lo mejor tú estás trabajando también y tú sostienes tus estudios, pero hay muchísimos estudiantes que dependen de los ingresos de los papás, de la mamá. Y a ellos les cuesta. Y, bueno, cada 13 pesos que se pagan por cada boleto, pues, es casi medio galón. Es un litro de leche. Por eso, la propuesta inicial hacía hincapié en que los jóvenes, basado en un informe de la ONU, de Naciones Unidas, son grupos vulnerables. Por esa desproporción que hay en el acceso a, no alcanza un salario, es decir, no alcanza un salario de ocho horas, mucho menos va a alcanzar un salario de medio tiempo para un estudiante. Así es. Bueno, estimados cibernautas, muchísimas gracias. Queremos agradecer al profesor Luis Fernando Navarrete, titular de la materia constitucional y derecho administrativo, en esta carrera de la licenciatura en Derecho por la Universidad Vizcaya, en Senada, y también a Karen García Osuna, así como a Denise Leiva Medina y a Alejandra Ruiz Pelayo, que no están aquí físicamente con nosotros, pero que de verdad también las tenemos aquí en el corazón por la forma en que se metieron a sacar adelante este estudio, amigos y amigas, que pues está comenzando a sentar precedentes muy importantes de cómo debemos de actuar, no nada más los estudiantes, sino toda la sociedad en su conjunto, y no nada más de Ensenada, sino de toda nuestra República Mexicana. Muchísimas gracias. Ellas son, todas, las tres son estudiantes del séptimo cuatrimestre de la carrera de licenciatura en Derecho, amigos y amigas, por la Universidad de Vizcaya. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día, buen provecho, amigos y amigas, y los escuchamos y nos vemos mañana a partir de las 9.15 más o menos, entre 9 y 9.15 estaremos aquí con nosotros de nueva cuenta el día de mañana. Pásenla muy bien, que descanse y se quedan con esto, que espero que vaya a funcionar. Déjenme ver si, sí, ahí está. Pues, es lo que hemos estado trabajando, durante 9 meses, ya 10, ya estamos en octubre, ya solamente falta que, pues, como decía yo, los muchachos ejercen su derecho, el derecho que ya tienen. Y por parte de las autoridades, pues, ver que no, ¿sí? Se ativersan. Cuatro vientos, amigos y amigas. Pásenla muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Hasta el día de mañana. ¡Gracias!